Hace pocos minutos, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ofreció información a través de su cuenta en X anterior Twitter. Designé como nuevo ministro del Poder Popular para el servicio penitenciario a Julio García Serpa. Esto para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los derechos humanos. Agradeció también a la viceministra Celsa Bautista su importante labor frente a este ministerio. La designación de Julio García Serpa, diputado de la Asamblea Nacional, ahora ministro del sistema penitenciario, designado por el presidente de la República. 9 y 29 minutos. De esta manera vamos a despedir el presente avance informativo. Gracias.